Música ¿Le gusta esa mesita a usted? Sí, está bonita ¿Está bonita? Sí ¿Ya no tiene que necesitar sillas? Ya hay un solo, ya trae los banquitos incorporados Sí, eh Le gusta, vamos a ver Aquí está, dicen que 175 al crédito Pero estamos hablando de precios de contado ahorita No van a hacer descuento ¿90 o no la dejan? No, sí, creo que 115 de los menos 115 de los menos ¿Pero me vas a ayudar a llevarla? Sí, sí Sí, y a entrarla ¿Está mejor de aquí? No, aquí es la vuelta Bye Le gustó la bolita de Kevin Ya van a tener una mesita bien bonita Con sus banquitos incorporados Y los señores que dicen que incluye transporte ¿Incluye transporte el precio? ¿No van a ir a dejar de? Va Vaya, vamos Se ve bonita ¿Desde dónde los traen ustedes? ¿Desde dónde los traen? ¿Desde Santana? Ah, va ¿Desde allá vienen? ¿Y qué día vienen? Venimos cada 15 días los martes Ah, cada 15 días Cada 8 días, pero aquí un día martes Aquí un día martes vamos allá arriba Ah, ya Ah, pues sí ¿Y puede estar solo? Sí Vale, vamos entonces Ya la traen Tienen fuerza estos señores, ¿verdad? Sí, sí Sí, tiene que entrar aunque sea de lado De lado, ¿verdad? Sí, porque es bien ancha Y lo bueno es que me estaban diciendo que es Playboot, no es Durapanel Sí, ¿verdad? El Durapanel se hincha, ¿verdad? ¿Aquí? Aquí nomás ¿Ya llegamos? Y le dije, estaba cerca Espera, es que se la queremos pintar porque como esa acabamos aquí, la estamos una vez pintando Ah, ya ¿Aquí están los señores? ¿El blanco? ¿La esponja? ¿La esponja, sí? ¿La esponja vos? ¿La van a dejar más nueva de lo que se ve? Sí, que se puede poner una pintada como andando aquí, ¿sé? Lo bueno es que ustedes están preparados Sí Y la pintura, gasolina, todo lo que vamos Ah, vaya Andan dícel, gasolina, todo Andan preparados Andan bien equipados ellos, mire Vamos a ver el procedimiento ¿Esto sirve para limpiarlas? Sí ¿La gasolina? Este es para limpiar y este es para pintar Ah, ya Para sacarle brillo Sí, claro Al azul con la gasolina Ah, ya Scott por ahí anda, ¿verdad? Ahí viene Scott Hola Scott ¿Cómo está muchachito? ¿Cómo está Scott? ¿Anda cansado Scott? Solo así pasa Yo era bien corto Ajá Hoy no le han Sacado la pelota No, hoy no Como están los hijos Ajá Hoy no ha jugado fútbol, Scott Pero bien contenta Se puso cuando se mamó, ¿verdad? Cuando la vio a usted Qué feo, niño Está contento Solo le falta hablar Cuando la ve a usted, ¿verdad? Así me paren dos pandas y me hace cariño Sí Vengo y no vengo Ajá Verdad Así lo vi cuando entramos Sí Mira que llega gente de mí Se me meten ahí en los magos Salta la cabecita De verdad, imagínese Sí Bien, cuidada Ajá Cuidada, tengo un guardián ¿Ana, antes que no me ha hecho nada a mí? No, es que usted no Ajá Es una señora de prueba y una niña rey Ajá De verdad Ay, no Está bonita, ¿verdad? Sí, está bonita Sí Sí Está bonita Más con los retoques que le están dando Y con todas las que venden Les toca hacer esto Sí Con todas las que venden Les toca hacer esto, le digo Sí Ah, vaya Aquí encima Es para sacarle brillo Buenas No, para sacarle polvo Ah, ya Es como por la calle Por la calle Por la calle Los pernimos Sí Se llenan de polvo Ah, ya Y así le queda brilloso Sí, hasta brilla Es bonita, ¿verdad? Sí Brilla Mira Sí Sí Trae oro incorporado Mira Ahí esté Lo que le gusta es esto La verdad que sí Está bien bonita Es la forma que le queda Ajá Aquí ya poder hacer tareas Kevin Danielita Comer Uno a uno a cada lado ¿A que le sirve para varios? Sí, para varias cosas Para varias cosas Me va a servir de pupitres A ellos ¿Verdad? Para que hagan sus deberes Para que hagan las tareas Pero la verdad que aquí caben cuatro personas Caben cuatro personas ¿Verdad que sí? Caben cuatro Sí Ajá Caben ustedes tres Y algún invitado por ahí Así es También Sí, verdad Que sí caben Los delgados caben hasta atrás Caben Sí, verdad Sí Acomodándose Niños caben seis Niños caben Sí Sí, como Un niño de la edición caben Sí, tres caben Tres caben Tres caben, tres caben, tres caben, tres caben Está bonita Ajá Pues sí No me quisieron hacer el descuento 90 dólares Sí, que son los precios Y de la naranquía No ganamos nada Ajá Vaya, ahorita las voy a cancelar Entonces Cien cabales Sí Ok, ahorita les cancelo Eso los palpatrón trabajamos nosotros Está en una comisión Nosotros Pero a los quince días Ah, a los quince días le dan comisión Ah, es poco la verdad Ya, bueno Dos por cien Tres por cien De verdad Ah, de verdad Ah, ya Pero bueno Algo es algo No, pues sí Vaya, ya les cancelo Bueno, rapidito Ya está sirviendo la mesita ¿Verdad? Sí, mire Ya está sirviendo Ya está Ya está en uso Está en uso ¿Qué hace Danielita? ¿Una tarea? Sí, para mañana La exposición Tiene exposición ¿De qué materia es? De sociales Ah, de verdad Ah, mire ¿Y dónde está copiando el dibujo? ¿De ese papelito? Sí ¡Qué pequeño el papelito! Y miren cómo lleva ahí los dibujitos Daniel Es buena para dibujar usted Ya la vimos Poco Ah, poco Pero sí le gusta, ¿verdad? Sí Vaya, mire que bien De escritorio le está sirviendo la mesa Sí Sí La verdad que ya le están dando uso Esta mesita es gracias a Silveria López Vale, gracias Por si le quiere dar las gracias Sí Yo le doy gracias Porque por ella tengo mi mesita ya Que ella me la ha mandado Sí Con el dinero para comprar Así es Yo le doy gracias Porque ella es una mujer Que ella es bondadosa Es sincera para Con su corazón Para los que necesitan Así es Le doy gracias Y así Yo le doy gracias Por todo lo que ella hace por mí Sí Sí Dios me la bendiga Me la guarda Y me la protege Y todo El libro que El Señor le bendiga Es maldita Sí, amén Así sea Y Danielita si quiere dar las gracias Por la mesita que les ha mandado a regalar Está bonita ¿Verdad que sí? Sí Y le está sirviendo Es importante, ¿verdad? Sí Para hacer tareas Para hacer tareas Y también les puede servir para comer A la vez ¿Verdad? En multibusos Sí, así es Pero no solo eso Fíjese que Si no que Bueno, ella había mandado 100 dólares Perdón Que fue justo lo que costó Pero usted decía Que eso vale la mesita 100 dólares Exacto Ajá Porque valía 175 al crédito Pero como he contado La dejaron en 100 Entonces Sí Pero como ella o yo Que también a algo A usted le preocupaba Vea Sí Cuando Fue el cumpleaños De Kevin Y usted dijo Que le preocupaba Pagar las láminas ¿Verdad? La lámina El techo Que lo debe Sí Entonces Ella pues Me preguntó Cuánto era el monto Que debía Aquel día que hicimos cuenta Yo le dije Que eran 85 dólares Sí Así es que Ella decidió También enviarle Los 85 dólares Además de los 100 dólares Con lo que hemos comprado Esta mesita Que le está sirviendo Decidió enviarle Los 85 dólares Para que usted Ya no se preocupe Para que se despreocupe Y que pague Y que pague de un solo El techo Y que ella no deba nada Vaya Dios me la bendiga Dios le va a dar ricas bendiciones Por todo lo que ella está haciendo conmigo Porque digamos que ella A Dios le ha tocado su corazón Sí Y ella es amable para todo Yo le doy mil gracias Por todo lo que ella está haciendo conmigo Y no le voy a pagar yo Porque yo no No que Diosito Me la va a pagar Y me la va a llenar De ricas bendiciones Todo lo que ella hizo conmigo ¿Verdad? Porque yo estaba afligida por ella Estaba afligida Era una carga que usted tenía Sí Era una carga dura Porque venía Nada más Pero mire Como es Dios de lindo El primero pasó ayer Ah Cobrando Ajá Pero mire Como es Dios de lindo Que ahorita ya le mandó la provisión Ya no va a deber nada Va a pagar de un solo Este Y pues En el día de su cumpleaños ¿Qué más regalo? Sí Digo usted Digo usted ¿Qué más regalo puede pedir? Está bien ¿Verdad? Todo lo que ella me ha mandado Por lo que nunca le han celebrado su cumpleaños No Dicen que tenía tantos regalos Hoy sí, ¿verdad? No, yo no Pero hoy sí le digo Sí, Dios me ha bendecido ¿Verdad? Yo le doy gracias a él Porque si no es él Él no toca corazones No hay nada Sí Porque él es el milagroso Así es Que tú haces todo Y yo no quise dar Los fedores El día que pasaron mal Ajá Le había dicho Sí, ya le había dicho yo De que yo cuando le dije Que había una persona Interesada en pagarle Toda la deuda Era ella A ella me refería Sí, a Silbería López Ah, vale Hay despuesito Vaya, de un solo Sí Así es que ya que se levantó Danielita Vamos a poderle ayuda Danielita ¿Cree que se pone ahí? Y por favor le entregue El dinero a su abuelita Para que se lo cuente Para que se lo entregue Que vean De 20 en 20 Para que vean Que está a acabar Los 85 dólares Si quiere Bueno, si quiere Comienza con los de 20 Y por último el de 5 Para que sea 20, 40 20 40 60 80 Y 5 85 cabales ¿Verdad? Que Dios la bendiga Y le multiplique Multiplique Más bendiciones en su trabajo Que me la tenga alentadita Para que ella pueda Ganarse sentadito ¿Verdad? Sí, así es Sí, porque Yo me la cuento de todos Llevo en oración Que Dios me los ayude Y me los Déjame los tengas alentaditos Mientras ellos Queden viditas todavía Sí, porque fíjense Que ella es una persona Que le gusta ayudar mucho Sí, gracias a Dios A ella le gusta ayudar mucho Así es que Gracias a Dios Y con ustedes también lo ha hecho Sí, así es Imagínense Se mandó lo de la mesita 100 dólares Más 85 185 Ay Dios Ya le bendiga ¿Verdad? No me aburre De darle gracias Primeramente a mi Dios Y después a ella Sí Porque ella tiene un corazón noble Así es Muy noble Muy linda persona Así es Gracias a Dios Así es que ella queda contenta Con una carga menos ¿Verdad? Ya no tengo esa carga O dos cargas menos Gracias por todo lo que ellos Hacen con nosotros Sí Porque siempre Él es el que toca el corazón Así es Y así es que Para las que estaban preocupadas Por la cortina Que es cerca de la cocina O ya no Mira Ya la quité de ahí Ya la quité de ahí ¿Verdad? Ya Lo pasé para allá Sí Así es que Bueno Vamos a despedir este video Saludes y ahí cuídense Y cuánto me alegro De ver la bendición que ella me ha mandado Sí Y yo le doy gracias a mi Dios Porque solamente es el que toca el corazón Así es De lejos Sí Aclaro que sí Por ustedes que hallaron a mi niño allí Sí Quieron esa Dios lo hace todo Sí Bueno Mi gratitud También de mi parte Para Silberia López Que Dios la bendiga La multiplique mucho Le regale mucha salud Y ahí hay a su familia ¿Verdad? Bueno Hasta luego Hasta luego Cuídense